Fiesta, y tú como parte de la cultura... Reggae un día. Una edición reggae. Me gustaría, ¿viste? Estaría cool. Podemos hacer una cosa así de buena vibra, con estudiantes universitarios que les gusta el surf. El surf, el reggae. Tenemos una temática ahí pendiente. Sí. Perfecto. Oye, ¿sabes a quién tenemos ya que nos está pendiente? Está aquí con nosotros, el profesor Francisco Blanco. ¡Profe, bienvenido! Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Gracias por recibirme otra vez. Por supuesto que, como está el profesor Francisco Blanco, entonces hoy vamos a tener reto, desafío filosófico. Es así. Desafío filosófico. Apresenta el nombre. Sí, sí. Qué descaro. Qué feo. Qué feo. Acaba de hacer nasty este programa. Valeria estaba grabando video y dejó de grabar. ¿Dejaste grabar? ¿Tú me permites eso? O sea, ¿soltaste el video? Me encanta. Yo quiero ver ese video. Alejandro está hablando de las historias que hacemos. Si ustedes entran en el perfil de Instagram de Lamega, arroba Lamega107, ustedes van a ver las historias de los programas, lo que está pasando. Y Valeria justo captó el momento en el que Alejandro dijo que Alejandro fue un grosero. Apréndete el nombre. Qué groserito. Cosas que yo le he dicho a él repetidas veces en ese programa. Siempre de hecho. Bueno, también tenemos a una estudiante aquí con nosotras, universitaria. ¿Cómo estás? Aisbert. Hola, sí. Mi nombre es Aisbert Rodríguez. Soy estudiante de la Escuela de Estudios Políticos de la UCB. ¡Qué bien! ¡Qué fino! Me encanta. ¡Qué cool! Sí, es que no me acordaba que hacía ese botón, entonces lo presioné. Ok. Ok. Perfecto. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, todo bien. Intimidante entrar, que esté brisa. Intimidante, sí. Pero de exilio. No, para nada. Ok, ok, ok. Ahora tranquila. Tú relajaba que el profesor acá, Francisco, te va a guiar por toda la temática que vamos a hacer a continuación. Sí, totalmente. A ver, lo que vamos a hacer nosotros acá en esta sección, disculpen. No pasa nada. ¿Por qué a él no le dices? No. Ah, se te olvidó el nombre. Ah, se te olvidó el nombre. Es mi profesor querido, sería yo incapaz. No, lo que pasa es que estoy un poco... Consternado. Sí. ¿Por qué? Es que esta semana, para el mundo de los profesores, es difícil. Porque están cerrados. La semana es de finales. Claro. Entonces, claro... Por eso te ves tan ejecutivo. Pasa de ser y que, ¡Fran! ¡Wow! Te escuché en la radio. A ser ese bicho que hasta en la radio tengo que escuchar, porque entonces te odian, porque te diste cuenta que tienes que estudiar. Y que cuando te ven seguro te dicen, profesor, buenas tardes. Sí, sí, sí. ¡Uh! No. Hasta en la radio te escucho. ¡Qué fastidio! Bueno, hace dos meses era fina, ¿no? Mira, se me acaba de ocurrir algo que haría un profesor típico, o digamos que le gusta estar presente en sus alumnos. Jóvenes, todos deben escuchar Radio U. Te lo tengo. Tal día. 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 De verdad. Pues, claro. Oye, saludos entonces a tus estudiantes del Colegio de Los Arcos. Te lo tengo. Obvio. Obvio. Bueno, hoy tenemos una estudiante de la central. Así es. Que está un poco nerviosa, así que por favor, tú puedes ayudarla. En esta dinámica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy nerviosísima. No estoy nerviosa. Vamos a poner un concepto sobre la mesa. Un concepto sobre la mesa filosófico. Y nada, el tema es, bueno, escuchar un poquito tus posturas, ¿no? Excelente. Y sobre la base de eso, juzgar. No, mentira. Pero lo que hablamos es conversar. Listo. Aquí cada quien tiene derecho a pensar lo que le dé la gana. Exactamente. De nuevo, esto no es catequesis ni apostolado, ni nada de eso. Yo no soy un español llegando a tierras indígenas. Alejandro difiere a veces. Claro, pero eso es también parte como de la sazón, ¿no? De la cuestión. Es libre pensamiento. Todo el mundo. A ver, este pasado mañana va a empezar el mes de la absoluta locura por el tema del amor. Del amor, exacto. Bien, del 14 de febrero. Que yo tengo mis opiniones encontradas, pero no sé, no es el punto de ver. El punto de ver. Ahora, lo que vamos a discutir entonces va a ser el tema del amor. Muy bien. Entonces, para ti, ¿el amor es un sentimiento trascendente, real, que supera todas las barreras? ¿O es solamente una cuestión como hormonal emocional del momento? Soy partidaria de la postura de que el amor es algo más, es trascendente. Ajá. El enamoramiento es lo que llaman una pandemia autorizada. ¡Guau! ¿Qué variable? ¿Pero qué le pasa a esta muchacha? Soy de la central. Yo esperaba a ser. ¡Bien! ¡Bien! ¡U, U, UFC B! ¡U, UFC B! ¡U, UFC B! Sí, o sea, siento que es un tema hormonal. Es ese momento en el que de verdad no puedes pensar en más nada. y los finales se van a la... Claro, al cerepe viejo, puedes decir. Pero cuando te enamoras, cuando hay un amor, que realmente lo enfocamos en el enamoramiento y en el amor de pareja, pero puede ser enfocado a la familia, a los amigos, a lo que haces, a tu día a día, es algo más trascendente, es algo que realmente te llena y que se convierte en parte de tu vida. Claro, es típico, así como que a nadie le gusta madrugar, pero a todo el mundo le gusta madrugar cuando tiene que ir para la playa, ¿no? Algo así. Sí, soy. Claro, ¿no? O sea, como que, bueno, ya cuando estás enamorada, así como que de verdad ya incluso no te importa o le pierde importancia como las cosas que a lo mejor pudiese molestarle a otras personas porque lo ves como con los ojos del amor. Bueno, yo creo que eso es estar enamorado, es el primer momento en el que todo es perfecto. El amor es una decisión, es cada día decir como que, sí, está bien, puedes dejar los zapatos donde tú quieras, lo podemos superar, lo podemos avanzar. O, como yo te amo, tú tienes que cambiar y no me dejan los zapatos ahí. Podemos cambiar juntos. Lo más es como al revés. Que tienes que... Sí, porque eso es como más impositivo. Pero es que también, si te pones a ver cuando tu mamá, como tu mamá en teoría te ama, bueno, en teoría no, tu mamá te ama, lo que pasa es como dice el profesor Biceño, no está enamorada de ti, ¿no? Exacto. Este viejo. Es muy simpático, ¿no? Tu papá te ama, pero no le caes bien. Este... Pero te dice, bueno, tiene que ser rígido y tú tienes que hacer las cosas comióticas porque es por tu beneficio. Por eso es cuando te están criando, pero cuando estás así de tú a tú, tal, ese compañero tuyo de la central, que probablemente fue el que te trajo a la rada. ¿Ok? Aquí. Este... ¡Uh! Muy bien, horario nacional. Mis grandes amores son mis amigos también. Claro. El amor es... Pero la amistad es amor. Claro, 100%. 100%. Por eso hablaba de la decisión. Mira, la mayoría de mis amigos y yo chocamos muchísimo porque tenemos como caracteres opuestos. Pero no puede seguir manejando ustedes entonces. Pero... Pero tiene algo que amerita que tú decidas estar con esa persona cada día. Algo te aporta, algo te aporta en tu día a día. Y sobre todo, lo más importante es que es gratis. Eso es algo, es gratuito. Ajá, pero ahora, perdón, ¿por qué amar a tu amigo o a tu amiga? ¿Qué te genera esa persona que a ti de alguna forma te acerca o te hace cerrar como ese contrato de amistad? Bueno, yo espero que el profe Francisco no me vaya a raspar, pero yo siempre acudo a Aristóteles y a la felicidad y a la felicidad basada en la amistad. O sea, la amistad te asegura tener esos pequeños momentos que hacen de tu vida un lugar mejor porque la felicidad no está presente en un tiempo tan prolongado. Son momentos que hacen de tu vida un lugar mejor. Y todos lo necesitamos. Y a ser más personas, claro, los amigos. No vale. Total, qué fino. Yo estoy poniendo los soundtracks de todo lo que van hablando. Ahora bien este. Tú estás como una DJing hoy. Me encanta. En este caso aplica. No supero todavía el DJing. Total, friends. Súbele un poquito. Aquí viene. Pa, 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 pa. Totalmente. Yo soy más de este team en San Valentín de la amistad. Me lo vacilo mucho. Es que el de la pareja es como, o sea, el día de San Valentín de verdad es el que tú vas a reflejar y mostrar. el día del amor son todos los días. Todo está como full. Todo es como medio caótico. En verdad no está en buen plan. No me lo vacilo. No está en buen plan. Exactamente. El día del amor se manifiesta en esas citas en donde, bueno, hoy hacemos, hoy es como nos damos regalos que hacemos nosotros. Sí. Y cosas así como, ahí sí es de verdad. Yo me iría más como que cada pareja tenga su propia temática de cómo vive y disfruta su día de él. Se acabó la música, María José. Sí, ok. Pero vamos con música de La Mega, por supuesto. Recordamos que estamos en Radio U. En desafío filosófico. Y estamos con el profesor Francisco Blanco y la señoría, la señorita Iceberg. Rodríguez. Esto es La Mega. Sí, donde sea. Seguiremos. Vamos de vuelta. ¿Ah? Radio U. Ah, niñiñiñiñi. Por La Mega, donde sea. Yo quería comentar algo, justamente hablando de lo del amor trascendental. Ajá. Que, por ejemplo, una de mis películas favoritas, que creo que siempre la traigo a referencia, eh, y se me fue el nombre. Te acabo de olvidar, de verdad. Te acabo de olvidar. Es la de... Interestelar. Ajá. Tú te fijas que a pesar de tú cruzar barreras de espacio, tiempo, universos, galaxias, tú siempre tienes en mente a esas personas que amas y buscas hacer contacto con esas personas que amas. Entonces, es una... Es un ejemplo real de cómo el amor, en verdad, tú logras que supere todo tipo de... de... Bueno, barreras, porque lo llevas contigo. O sea, eso te motiva a ti y está contigo constantemente en tu vida. No, no quiero ser el grinch del amor. No, dilo, dilo. Pero, pero, claro, va a estar contigo porque si la otra persona es la que se fue a otra dimensión o lo que sea que tú estás comentando, pues, igualito el amor lo llevas tú. O sea, porque tú eres el que decides amar y el otro puede amarte a ti. Sí, sí, sí. Pero si el otro se fue con una marciana a otro planeta... Sí, ahí chavao. Yo lo como, por ejemplo, también en relación padre-hijo, ¿sabes? Que ya tienes a tu familia en el planeta. Sí, sí, sí. Son las cosas que te motivan a tratar de tú llevar una misión adelante para salvar la vida de otras personas. O sea, como que... Yo creo que las acciones que mueven el universo van de amor. en Interestelar se fueron a otra dimensión por trabajo, no porque estaban buscando... Bueno, y si la broma está buena me quedo entonces allá, claro, pero... Claro, pero es un trabajo motivado, ¿por qué? Para salvar vidas. Claro, claro. Pero eso es lo que me dice Alejandro, bueno, si es que si se va a otro lado con un significado other, otro, otra, ya bueno, ahí ya no tanto, pues no sé, ya te estás como enamorado solo y eso sí es chimo. Sí, hablo como de la introspección de lo que es el amor para cada persona y cómo eso es tu motivador de acción. Es una cuestión genuina, es el sentimiento universal. Exactamente. Hay más gente que ama que la gente que odia, ¿no? Tú puedes amar, por ejemplo, a tu país. Sí, a tu carrera, a tu carrera, a tu profesión, al trabajo, sí, sí, claro que sí. Ahora, a tu ratón, hay una diferencia clara entre amor de personas y amor de cosas. Entonces, claro, hay un tema como de reciprocidad y de concreción del proyecto de vida de cada uno de nosotros que es como eso lo completa el amor, pero tú no puedes amar así a una cosa. Claro, pero por ejemplo, como mi teléfono, mi laptop nueva o el carro, lo tienes que querer full para que lo cuides, ¿no? Por favor. Por ejemplo, Alejandro, tú amas la móvil. La móvil de zona escolar, total. Claro, pero en zona escolar tengo entendido que has tenido varias. Casi la parí. Casi la parí. Bueno, es que lo creo totalmente, pero has tenido varias o ha sido la misma, ha sido la misma, no creo. Bueno, antes tuvimos otra, pero no. Hasta tiene cuántos años. Pero era como adoptada, pues, y también la llamábamos, obvio, pero fue más complicada esa relación. Pero esta de ahorita, ¿cuántos años tiene? Desde el 2006. ¿Ves? No, y es que claro, por Dios, es una cuestión que se arraiga en ti, pero obviamente no es lo mismo que sientes tú por la móvil así la hayas parido a que tienes con esas otras personas. Exacto, tu hermano. Claro, igualito, un sentimiento muy fuerte y te pones a ver, con chale, qué bromaño, yo quiero de pana quiero más mi casa que mi propia mamá. Yo estoy en el punto de relación con Alejandro en el que todavía no creo que me quiera más que la móvil. Lo que pasa es que... Ves firmo. Ves, él se quedó callado porque lo piensa. Sería incapaz yo de pensar eso. Pero es que yo creo que la complejidad está en que con otras personas, o sea, amar a personas es complicado porque es otro mundo, es otra perspectiva. Sobre todo porque cuando pasas como tú dijiste anteriormente, el enamoramiento, que es esa parte como irracional del amor y me viene esa parte de benevolencia real que es el amor como más complejo, tú te tienes que calar las cosas que te dice el otro por amor y si lo amas en verdad cambiar, como el ejemplo de los zapatos. Sí, yo creo que el mejor ejemplo de amor y duradero o momentáneo por ejemplo las parejas de casados, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya te hablan, por ejemplo, profe, no sé si usted está en una pareja, tiene su pareja y tiene tiempo. 10 años de casado, sí, 8 de novio. Entonces, hay una etapa de enamoramiento, de cortejo, qué sé yo, tal, pero después pones a prueba el amor, de verdad. ¿Entiendes? En el tiempo, pero también el cortejo nunca para porque, bueno, no sigue siendo animal racional, ¿no? Digno ejemplo. Esto lo estoy diciendo porque ayer me dijeron que tenía que mover los zapatos y estaba como molesto. Aproveché este momento cuando escribí ¿de qué tema voy? El amor, porque sé que mi esposa está escuchando. Muy bien, ojalá tu esposa está escuchando para que reconsidere su... No, 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 mentira. Su molestia. Entonces, sí, claro, el tema de lo duradero es lo complicado, sobre todo porque tú, cuando, que también es el tema de la amistad, en filosofía hay como una premisa que dice ninguna persona se puede ver a sí mismo de manera objetiva, ¿bien? Ustedes ves a ti mismo y dicen, oye, en verdad yo creo que este pantalón me queda bien y capaz no, pero tú te lo estás viendo así, entonces uno no se ve de forma objetiva, pero el amigo sí te ve de forma objetiva y el amigo desde la realidad, desde la realidad de la amistad te dice las cosas como son y por eso, y te dice la verdad, la verdad duele y el enamorado más, ¿no? La persona que te ama quiere lo mejor para ti, entonces, ¿saben qué? por eso es que tienes que rebajar, Francisco, deja de tomar este y entonces a lo mejor a mí me gusta demasiado y me puede dar demasiado rabia, pero este, bueno, si es verdad, es lo que es, A nuestros amigos de Néstor. Ah, perdón. Pero al decirte, al decirte, por ejemplo, la opinión de otro es objetiva realmente. Depende del lado de amistad y de amor. Porque en el amor también hay intereses, hay conflictos de intereses y de repente tú, novia o novio, te dice no hagas esto por tal cosa porque de repente no le conviene que tú hagas tal cosa. Sí, sí, o sea, eso es lo que se llama entonces una relación tóxica. Total. Es demasiado calculador y pragmático. Claro. Ese pensamiento. No. Claro. Pero es la realidad. Alejandro, Iceberg. Iceberg. ¿Es la realidad o no? Ya va, espérate un momento y no me contestes. Para mí no. O sea, 100% tú nunca has tenido a una pareja que le digas como que uy, chale, ¿sabes qué? Mejor no te pongas porque es que a mí me gusta que te pongas esto. Ok, te estoy dejando claro, claro y raspado que sí que te ves divino, ponte esto. Te ves divino, me encanta. Déjame aplaudir eso que acabas de decir. Me encantó. Pero no, es como que no, ponte esta porque te resalta la piel y un cuento loco. la idea es ser sincero. Pero claro, pero es que eso pasa. Y si lo he hecho no he estado enamorada. Ahí es lo que voy. Claro que obviamente todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, pero eso cuando lo hicimos no estamos enamorados de otra persona. Alejandro. Y punto, pues eso no está mal. Esa franela te queda divina. Claro, tú no estás enamorada mío. Por eso. Tú no estás enamorada mío. Por eso te estoy diciendo te queda divina. Pero ella lo dijo mejor porque ella lo dijo como con tono a gocho. A mí yo le dije monito, no. ¿Tienes familia de los andes? Dios mío, la pregunta del año. No, no. ¿De verdad? 100% caracena. Te voy a hacer una prueba. Te voy a hacer una prueba. Dame un momento. Te voy a decir que digas pastelito andino. No lo digas. Obviamente, Alejandro, lo hiciste con todo el mundo. Diga pastelito andino. Siempre lo haces. ¿Lo ibas a decir o no? ¿Viste? Ella. ¿Lo ibas a decir? Esto es una relación tóxica. Sí, sí, sí. Esto es una relación tóxica. Ya bajó de nivel como bajo la móvil. Ya antes no. Ah, eso fue venganza, claro. Y no lo grabaron. No lo grabaron, ¿viste? Ese era el momento de grabarlo. ¿Puedes decir entonces ahora sí pastelito andino? No. Por favor. ¿Pastelito andino? Viste, no es caraqueña. No, mira, tú o mí. Es caraqueña. Y demasiado de la central. Claro. Me parece muy bien. Excelente. Mira, por favor, coméntanos en qué semestre de tu carrera estás, cómo va, cómo va ese, ese, se me fue. Alejandra, esos avatares de la universidad. Gracias, profe. Wow. Bueno, aproximadamente en el cuarto semestre. O sea, estoy viendo unas de sexta y vamos. Este, y bueno, nada. ¿Ya tienes tema de tesis? No, nosotros no hacemos tesis. ¿Qué fino? Hacemos muchos seminarios y eso es como lo cool de la carrera. Tú configuras más tu pensum de lo que lo harías. ¿Tú sabías que algunos estudiantes de ingeniería de la central le piden tesis y pasantía? Sí, totalmente. Sí, en mi universidad piden o una u otra. ¿Tú qué hiciste? Dos. Dos. Pasantía y tesis. Bicho. Sí. Bicho, heavy, heavy. Heavy. Bicho, le vamos a escuchar un poco de música. Vamos a recordar que estamos conversando con una señorita estudiante de ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela. Ella se llama Isbert Rodríguez. Aquí el profesor Francisco Blanco, por favor, profe, su arroba. Profe, guión bajo Francisco. Hoy estamos hablando el amor dura o es algo momentáneo. Por Radio U. La mega. Donde sea. He diseñado para... Y se escribe A-I-S-B-E-R-T Icebert. Icebert. Pero Icebert. Sí. ¿Y cuál es tu segundo nombre? Ailín. Ailín. Me gusta más, pero nunca me acuerdo de presentarme así, entonces... Entonces significa que te llamas Icebert y ese es tú. Voy a intentar decir tu nombre completo. Ok. Icebert Ailín. Ailín. Ailín, perdón. Icebert Ailín Rodríguez. ¿Cuál es tu segundo apellido? Alfonso. Icebert Ailín Rodríguez Alfonso, hermano pura. Ah, no vale. Venga. Te hiciste bien. Icebert Ailín. Total. Me encanta. Yo hice la pose de Superwoman. Soy yo. Me encanta. Bueno, pero qué gusto tenerte aquí. Bueno, hey, también estás con un compañero de clases que me gustaría que lo saludáramos. Es aquí tu guardaespaldas. Slash amigo. Slash... Compañero de clase. Costilla. Costilla. ¿Cómo te llamas? Israel. Israel. Acércate Israel al micrófono para que todos los que nos escuchan... No puedes hablar bien ahorita. No, no, no. Tú estás como yo el viernes. No puedo hablar bien ahorita. Enero. Sí. Bueno, igual... Gracias por venir a acompañar. Profe Francisco, entonces, en conclusión, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? La percepción del amor. ¿Cómo es eso? No entiendo nada. Este... Lo que pasa es que el amor es difícil. Entonces, hace falta compromiso y es difícil ahorita comprometerse. Claro. ¿No? Porque tienes que como verte también en el tiempo y en el futuro y la gente no le gusta como que mucho ver el futuro y comprometerse a largo plazo. Entonces, a lo mejor le dan ese tema de trascendencia a lo momentáneo y cuando lo momentáneo termina... Pasa. ¡Pum! Ah, listo, ya. Ah, ya no te amo. Y otro. Pero, si sientes lo momentáneo, eso tampoco es que está mal. Exacto. De hecho, ese es el inicio de todo lo trascendente. ¿Bien? Es la chispa, es la chispa. Claro, claro, y hay que procurar, bueno, tener la chispa siempre. Ahora, lo malo no es la chispa, lo malo es quedarse solo en la chispa. Eso es como la reflexión de hoy. Aplausos. Aplausos. Me gustó. Icebird. Ok. Icebird. Bueno, yo creo que lo más importante es realmente tomar conciencia de que cuando decides amar, estás decidiendo transformar tu realidad para siempre, quizás. ¿Qué tal? Claro. Entonces, yo creo que comprometerse suena fuerte, pero yo creo que el principal problema siempre está en que la mayoría de las personas ahora tiene miedo a expresar demasiado, a ser demasiado intenso, porque es como una compañita que se le ha hecho y que se ha generalizado. Pero bueno, mi invitación es si sean intensos. A que se entreguen. A que se entreguen. Ser intenso. Demuéstrenlo. Entréguense en... Total. André, ¿hay que...? No, no, por favor. No sean intensos. No, no, yo sí estoy de acuerdo con ti. Yo también. Bueno, pero tampoco es que tan intenso. No, 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 no. Ahí empecé yo. No, pero tan intenso como sea tu intensidad, pues. Tu personalidad. Ser auténtico. Ser auténtico. Yo creo que más que intenso, auténtico, es como la palabra. Es la palabra. Exacto. Y exprese lo que de verdad quieras expresar. Claro, claro. Sin causar miedo en los otros. Y el reto, el reto filosófico de todo el mundo es decirlo a los ojos. Sí. No por DM ni tal. Esa es la invitación. No, por directo. Nada, nada. Cero, directo, sí. Nada, díselo a los ojos. Totalmente. ¿Esa es la prueba de fuego? Sí, chao. Sin duda. O sea, es que justamente lo que acabas de decir, me acabo de recordar, este fin de semana vi el documental de Chris Hemsworth con National Geographic, donde hablan, o sea, cada capítulo es una prueba física o mental. Ese es nuestro Thor, ¿no? Que hace Thor. Thor, exacto. El actor que hace Thor. Thor. Thor, por favor. Disculpe. Cada capítulo desarrolla como habilidades para adquirir destrezas para que su cuerpo pueda ser más longevo a través de los años, ¿no? Es decir, Y no le ha salido muy bien, porque él tiene como un tema de salud. ¿Cómo así? Sí. Sí. ¿Qué tiene? Alzheimer. No, él no tiene Alzheimer. Él tiene principios de Alzheimer. Con este documental, no, 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 escuchen. Con este documental, todo esto que están diciendo. Pero llámalo, pues, llámalo y que nos dicen. Bueno, Thor es mi pana, Thor es mi pana, ok. Con este documental que hicieron. ¿A Thor le costara el amor? No creo. Su esposa es que sí, una mujer increíble. Pero déjame terminar de echar el cuento. estamos hablando del actor. Sí. Claro que sí, no vio la película. ¿Viste? Dios. Este documental hicieron exámenes médicos y ahí descubrieron que su ADN es propenso a desarrollar Alzheimer cinco veces más probable que otra persona. Esa es la estadística. No es que ya tiene Alzheimer. ¿Me entiendes? Ah, ok. Le dieron como una noticia por adelantado. Le dieron las cartas. Le dieron las cartas médicas, genéticas, y le dijeron, tu ADN, tu perfil genético, dice que eres propenso a tener Alzheimer más que cualquier otra persona. Y le dieron sus estadísticas porcentajes, tal. El hecho es que al final de este documental, él visita una tribu australiana y se tiene que meter en la selva dos días y navegar como sin GPS. Claro. Y ese es como un ejercicio de destreza mental. Ok. Y el de la tribu le dice, ve con tus propios ojos, escucha con tus oídos, e interpreta y conéctate tú mismo con la naturaleza. O sea, haz tú las cosas, no lo que te digan. Sí. Escucha tú, no escuches lo que te están diciendo. Pero es ser tú mismo, pues, ¿no? Exactamente. Pero lo profundo de eso es como que seas, o sea, que seas tú quien interprete toda la información que estás viviendo y lo analizas tú y no que te lo digan los demás. Sí. Pero entonces, es como no escuches consejo, mijo. No, no es que no escuches consejo. Si te vas a meter a la selva, claro. O sea, conéctate con la naturaleza, ve tú con tus ojos lo que tú necesitas ver y analízalo tú, escucha tú. Porque estamos hablando específicamente de ese recorrido que le iba a hacer. Y sobre todo cuando es una cuestión como del corazón en este caso en el tema ahorita del amor, ¿no? Exactamente. Porque claro, lo que uno a lo mejor puede escuchar y ver y tal es que, ay, ay, mi hija, se no te conviene. Pasa esto con esto y entonces mis amigas dicen, ay, qué feo, ay, no, como ese yo no sé dónde, ay, como ese no sé qué, entonces, ay, ya no le creo nada. Ve tú tus propios hechos, ve tú tus propias pruebas, pero velo tú, no que te lo digan los demás. Escucha tú, ¿no? Está bien, total. Puede ser. También es bueno conseguir seguir consejos de personas que tú quieres y... Total. Por el tema de la objetividad que tú quieres. De los amigos. ¡Eh! Y me gusta, vale, qué buena conclusión. Y todo eso para decir que vi el documental de Thor. Y ya, eso era todo. Que está burda, bueno, y ya. El documental. Ah. Ok. Ahora, tú opinas que también el actor, ¿verdad? Sí, porque no vale. El profesor Francisco. Bueno, yo creo que ya es hora de que... Que nos vayamos. Andrea está poniéndonos nuestro cartelito de vamos cerrando. Andrea Sofía. Andrea Sofía. Andrea, ¿con este apellido? Sandoval. 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 Andrea Sofía. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos por el día de hoy. Estuvimos pues compartiendo en Desafío Filosófico con la señorita Aisbert Rodríguez. Ailín. Excelente. Gracias por venir. Sí, gracias por invitarme. Y bueno, nada, los espero en la central otra vez. Porque hablamos allá. Nos encantará, nos encantará compartir contigo y con todos los compañeros por allá. Muy bien. Y bueno, agradecer al profesor Francisco Blanco, por favor, su arroba. Arroba profe, guión bajo Francisco y bueno, muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Aisbert, tu arroba. Ais Rodríguez 18. Muy bien. En Instagram. Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos arroba marijomaracas, arroba alejandro con Instagram. Arroba, la mega 107. Esto fue Radio U. Radio U. Por la mega. Donde sea. Hey, could I? y una nueva.